Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. No voy a intentar saludarlos en la busquera, disculpen. Prometo para la vez que viene a tratar de aprender. La idea un poco era compartir con ustedes, construyendo sobre lo que venía comentando Agustín, en cómo ayudar... ¿El micrófono? Más cerca. Más cerca. Aquí. Cómo ayudar a las empresas vascas a ganar contratos de bienes y servicios en proyectos financiados por organismos multilaterales. Lo primero, y Agustín en realidad ya me quitó esta parte de la presentación, es por qué, digamos, presentarse a licitaciones de organismos multilaterales, contarles un poquito después el cómo, algunos de los cómo, digamos, en mejores prácticas, entrar un poquito más ya en el proceso licitatorio de adquisiciones, digamos, que a veces es temido por las empresas que por ahí no tienen un área de licitaciones, y después contarles un poquito de DFI y nuestra colaboración con SPRI. Lo primero, digamos, estos organismos financian aproximadamente 100.000 millones de dólares al año, yo no sé si se puede ver, me parece que mi visor no se funciona, pero bueno, básicamente entre el Banco Mundial, el BID, el Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento en Londres, la Corporación Andina de Fomento en Venezuela, finalmente para las regiones andinas, el Banco Africano ahora basado en Túnez, y el Banco Asiático de Desarrollo. Para aquellos de ustedes que están familiarizados, el Banco Mundial es el único que es global, todos los demás, digamos, funcionan por regiones, digamos, cada uno en su región de influencia. El área, obviamente, que nos interesa hoy es el área de transporte e infraestructura, obviamente de esos 100.000 millones de dólares al año, no todo es para el sector ferroviario. La buena noticia es que estos organismos permanentemente están agregando proyectos, ya sea en el sector público como en el sector privado. Cuando grabamos la charla con Monserrat hablábamos de 4.500 millones de dólares, un mes más tarde ya estamos en 6.500 millones de dólares, o sea, se han agregado 2.000 millones de dólares en proyectos, digamos, algún volumen de proyectos. Eso representa, ustedes ven, el Banco Mundial, el mayor financista aproximadamente, dos tercios de eso, pero también proyectos importantes del Banco Interamericano y del Banco Europeo. El hecho de que no haya hoy proyectos del Banco Asiático o del Banco Africano no significa que de acá a tres meses pueda haber, digamos, porque de nuevo, permanentemente estos organismos están haciendo un update de sus pipelines. Y estos son 30 proyectos, de nuevo, si ven la distribución de proyectos, el Banco Europeo tiene muchos proyectos, todo lo que es la parte de Europa Oriental y Europa Central Asia, hacia Central. Las razones de esto son básicamente, hay tres ejes directores. El primero tiene que ver, digamos, si bien ahora se ha frenado un poco, lo que era el auge de los commodities, entonces había grandes inversiones en ferrocarril, en las partes de África, en las partes de Asia, digamos, tema de minería, de petróleo y demás, también en la América Latina. Lo segundo es el tema de la urbanización, grandes proyectos en las áreas de metro, digamos, ¿hay alguien de la CAF aquí? La CAF se ha ganado uno de los contratos más grandes que yo he visto alguna vez, 370 millones de dólares en San Pablo, digamos, en metro de San Pablo. Y el tercero también, bueno, tiene que ver light rail, digamos, trenes livianos también en centros urbanos que se están integrando. O en algunos casos, privatizaciones y concesiones, hablábamos de hacer con Begoña, digamos, un ejemplo que ellos están estudiando en Tanzanía. Esos tres drivers van a seguir y yo creo que van a aumentar, insisto, si bien ahora con el tema de los commodities por ahí se ha frenado un poco, pero la realidad es que tanto África, parte de América Latina y Asia, inversiones muy importantes de infraestructura ferroviaria, y después a nivel transporte urbano, digamos, si bien está creciendo el tema de los metrobuses, también el tema de ferrocarriles va a seguir invirtiéndose, por ejemplo, los japoneses. Acá estoy hablando solamente de inversiones multilaterales, pero los japoneses, Jaica, la agencia de cooperación japonesa, por ejemplo, tiene varias inversiones, sobre todo en la parte de Asia. Parte de los beneficios, lo mencionaba Agustín, digamos, no sé si 100%, pero digamos que las probabilidades de pago financiadas por organismos multilaterales, digamos, son mucho más altas, el riesgo de no pago es mucho más bajo. Por ejemplo, cuando Dominicana en el 2013, digamos, colapsó, lo único que la gente hacía era licitar proyectos internacionales o cash, digamos. Y en este momento que la economía, nosotros lo estamos viendo, en este momento la economía se ha frenado, digamos, la gente más y más, todos los clientes se vuelcan a proyectos multilaterales por el tema de certezas de pago. El otro es que tiene un sistema de contrataciones internacional, internacional, si bien ha habido y se están viniendo reformas, digamos, que un poco van a huar lamentablemente este proceso, flexibilizarlo, yo diría, no en mejores prácticas, pero bueno, todavía no han llegado. Hoy hay un estándar internacional, hay documentos internacionales, que para una empresa que quiere participar en varios de estos proyectos, tiene un sistema de reglas que conoce una vez o aprende una vez y puede después seguir utilizando. Obviamente lo otro es que permiten acceso a actores de decisión o de influencia en estos mercados que uno por ahí quizás no conociera, digamos, sería más difícil acceder. Y una vez que uno de estos proyectos establece, digamos, un estándar, ese generalmente se convierte en el estándar después de replicación en otros proyectos a nivel país o a nivel regional, porque a estos organismos no les gusta hacer el proyecto una vez, sino que les gusta replicar, digamos, y si han trabajado cómodamente con ustedes, ya sea en la provisión de bienes o servicios, ellos mismos van a ser referencia para ustedes en otros proyectos. El cómo hacer negocios, digamos, disculpen, es una slide muy cargada, pero bueno, es la realidad, como gran estructura, como gran burocracia, es una estructura matricial del Banco Mundial, y voy a hablar del Banco Mundial por un tema de tiempo, pero casi todos los bancos tienen una estructura similar, digamos. Entonces, ellos tienen un tema de regiones geográficas, ustedes lo ven allí, digamos, Europa, África, Medio Oriente y Norte de África, América Latina, y después Asia está dividido en dos, sur de Asia, China, India, lo que es el subcontinente indio, después Asia y Pacífico, las Islas del Pacífico. Y después, el tema de los sectores, el banco viene de terminar una reorganización, nos llaman las prácticas globales, la que les interesa a ustedes es transporte y TIC, tecnología de información y comunicación, que se han agrupado, digamos. Tiene una estructura gerencial el banco, es un presidente, digamos, el presidente Kim, coreano, y 25 directores ejecutivos que representan a los países. En el caso de España, digamos, es lo que se llama una silla compartida, un director ejecutivo compartido con otros países, el doctor José Alejandro Rojas Ramírez, que es de Venezuela, y está la asesora Beatriz de Guindos, que es de España. Esto lo mencionamos, digamos, porque nosotros siempre sugerimos, digamos, si tienes grandes proyectos o grandes intereses, es bueno a veces anticiparle a estos directores que ustedes están trabajando en determinado país en determinado proyecto, ¿por qué? Porque quizás todo vaya como uno espera y el proceso de licitación sea muy lindo, bueno y transparente, pero la realidad nos indica que en general no es así. Y que cuando eso no ocurra, ustedes tienen algún mecanismo para poder comunicarse, digamos, más allá del gerente del proyecto, que lo vamos a ver en un momento, y que les permita a ustedes competir contra los alemanes, de Siemens, o los canadienses de Bombardier, digamos, u otras consultoras, digamos, a nivel global, para que haya un proceso por lo menos transparente, digamos, y justo para todos. Y después a nivel de proyecto, a nivel país, ustedes ven ahí un equipo de país, el Banco Mundial tiene oficinas, más o menos 170 oficinas en cada uno de los países que opera, puede haber en países muy pequeños, a lo mejor es una oficina regional, y lo mismo el BID, o el Banco Africano, para cada uno de los países donde operan, las oficinas regionales. Y después los especialistas del proyecto, el Task Team Leader, lo vamos a ver en un momento, es la persona clave, pues la persona que decide sobre las no objeciones, los príos licitatorios y demás. Ellos no evalúan, el Banco Mundial no es parte del contrato, pero sí son los que dan la no objeción, si nos decimos, tienen poder de veto. Hay dos momentos, y digamos, sin entrar en demasiado detalle, pero el ciclo de proyecto, básicamente, empieza con que cada país negocia con el Banco Mundial, una estrategia de país, eso es un marco de cooperación, digamos, que va de 4 a 5 años, habitualmente sigue el ciclo político del país, y ahí se definen las áreas de cooperación, digamos. Entonces, en esa área, ustedes ya pueden ver si va a haber o no algún tipo de proyecto en el área de ferrocarriles. Después viene etapa de identificación de proyectos, donde empiezan a definir, si es ferrocarriles, en qué áreas, qué tramo, qué actividades va a financiar el banco, y eso ya viene en la etapa de preparación. En esa etapa, por eso la puse en color distinto, uno tiene la posibilidad de influir, quizás, lo que va a poder ser el monto de presupuesto, porque el banco tiene economistas, pero no tiene especialistas, quizás, en ferrocarriles, entonces, ahí en esa etapa, muchas veces pueden por ahí estar buscando consultores, ahí ya existen a veces oportunidades, que ya se pueden ser contratadas por el Banco Mundial, o a veces por el gobierno, al que el Banco Mundial está financiando, para ayudar a dimensionar el proyecto, entender cuántos kilómetros de vía, cuántos vagones necesito, cuáles son las clasificaciones, qué tipo, digamos, de materiales puede usar y demás. Después viene una parte formal, digamos, de negociación entre el Banco Mundial y el país sobre el préstamo, y finalmente el área de implementación, que es donde vienen las grandes licitaciones, que es un proceso de 3, 4 a 5 años, las grandes licitaciones, o sea, de consultoría, o adquisiciones de bienes y servicios. Las oportunidades para las empresas vascas, básicamente en dos etapas. La etapa de preparación, que ahí van a ser siempre de consultoría, digamos, y ahí pueden ser, como decía, con el Banco Mundial como cliente, o con el país como cliente, y después en la etapa de implementación, donde ahí ya sí el cliente va a ser el país, la unidad ejecutora, puede ser bienes o servicios. Para darles un ejemplo, este es un proyecto que se llama de inversión, el Banco Mundial está invirtiendo en temas concretos, esto que yo mencionaba de la CAF, en este caso era el Banco Mundial y el BID, estaban cofinanciando en Brasil, la línea 5 del Metro de San Pablo. Ustedes ven cómo funcionan los fondos. Digamos, el Banco Mundial, el BID, a través del Ministerio de Finanzas de Brasil, en este caso, la unidad ejecutora estaba en el Estado de San Pablo, no era un proyecto a nivel federal, sino a nivel estadual, y la compañía del Metro de San Pablo era el cliente final, digamos. El tema de licitaciones, ellos después empiezan a ejecutar todas estas actividades, una expresión de interés, lanzaron en junio de 2010, y después vieron que la adjudicación fue el 12 de julio del 2011. Y acá voy a hacer una salvedad, que la tengo como un punto al final, pero es, si ustedes quieren dedicarse a esto para un negocio de corto plazo, no pierdan el tiempo y no se dediquen a esto, porque no es un negocio de corto plazo, esta licitación es para cualquiera que ha licitado, yo diría que 6 meses es lo más corto, quizás para algunos proyectos de consultoría, nos va a comentar María Concepción más tarde, por el tema de bienes, un contrato de esta magnitud complejo, y va a llevar tiempo, y va a haber gente que se va a oponer, y van a haber recursos legales, y es un tiempo de evaluación, son ofertas complejas, y hay que tener esa paciencia, y esa espalda financiera, para poder trabajar en estos proyectos, pero obviamente, el potencial es altísimo, la CAF es un contrato más grande que tiene. Yo les hablaba, siempre decía, para nosotros es importante conocer a la gente, los negocios todavía tienen que ver mucho con las relaciones, hay gente para conocer en el Banco Mundial, y uso Banco Mundial como ejemplo, pero pueden replicarlo ustedes, para uno de los bancos, que están en Washington, a nivel Headquarters, ahí están muchas veces los gerentes de proyectos, a veces también están muchas veces los especialistas sectoriales, que por ahí están viendo proyectos a nivel global, o a nivel regional, y ustedes quieren construir relaciones con ellos, obviamente la oficina del Banco Mundial en el país, donde se está ejecutando el proyecto, ahí va a haber por ahí especialistas también, y después obviamente la más importante de todas es el cliente filal, la unidad ejecutora, digamos, esa unidad ejecutora a veces puede ser gente de línea, gente del Ministerio de Transporte, gente de la empresa ferroviaria, pero a veces puede ser lo que llamamos una unidad, un SWAT Team, que está ahí por la duración del proyecto, y tiene especialistas técnicos, especialistas de adquisiciones, especialistas financieros, obviamente para un contrato de consultoría de 100.000 dólares, yo no voy a gastar demasiado tiempo en conocer a todos ellos, pero para un contrato de 5 millones de dólares de bienes, creo que vale la pena viajar al país, conocer a esa gente, presentar sus capacidades, por qué ustedes son más buenos que, digamos, sus competidores, en tema de costos del proyecto, presentar referencias y demás. Obviamente lo bueno de esto es que al hacer información y financiamiento público, hay una cantidad de documentos que ustedes puedan revisar, yo les mencionaba tanto la estrategia de país o la estrategia sectorial, para entender qué proyectos, para obtener qué experiencias, y después cada proyecto en sí mismo tiene una serie de documentos a medida que se va avanzando, básicamente los dos más importantes son el Project Information Document, el PID y el PAD, digamos, el PID es un documento de 6, 7 páginas, cuando el proyecto está ya en el pipeline del Banco Mundial del BID, que indica conceptualmente qué va a haber, ahí no hay muchos detalles, pero ya está como detalle quién es la unidad ejecutora, y el PAD es una vez que se aprueba el préstamo, un documento de 150 páginas, que ahí dice más en detalle exactamente todos los componentes, quién, cuándo, cómo se va a ejecutar y demás. Algunos de estos incluyen, obviamente, un documento de adquisiciones, eso es clave, si existe, pero no en todos los préstamos está. Y después, a nivel de adquisiciones, están todos los temas de las reglas de adquisiciones, que ahora vamos a entrar un poco más en detalle. Como les decía, el tema tiene que ver, para ganar estos contratos, es construir relaciones, entender las reglas de adquisiciones, no es la misma la regla de compras, digamos, del País Vasco, que de la Unión Europea, digamos, que del Banco Mundial. La buena noticia es que ha habido un intento de armonizar las reglas entre el Banco Mundial y los bancos regionales, con lo cual, digamos, cuando ustedes leen las reglas, son bastante similares. Y si ustedes no van a licitar directamente, pero van a ir a través de un epecista, o un integrador, u otro socio, es importante que ellos también las entiendan, digamos, y ustedes arreglen el formato en cómo van a cooperar con ellos de antemano, y conozcan cuál va a ser la competencia, digamos, tratar de conocer cuál es la competencia, si hay ya algunos favoritos, si hay gente que ha visitado la unidad ejecutora, también para definir ustedes si vale o no la pena usar tiempo en ese proyecto. Un dólar, digamos, un euro gastado, un proyecto equivocado es un dólar más gastado, digamos, si ya sabemos que tiene el proyecto nombre y apellido. Básicamente hay, yo diría, dos formas de contratación, las otras son muy especiales, las licitaciones internacionales y las licitaciones nacionales. Para temas de, digamos, de bienes, en general, arriba de 250 mil dólares, puede cambiar un poco para algunos países más chicos, son todas licitaciones internacionales, y para temas de consultoría, varía un poco por las modalidades, pero en general, arriba de 200 mil dólares, también son todas internacionales. Con una salvedad, si las licitaciones son nacionales, ustedes igual pueden presentarse como empresa internacional, lo que va a pasar es que va a haber menos difusión de la misma y no van a estar en las bases electrónicas, digamos, pero ustedes pueden presentarse y lo que cambia también es cuántos miembros tiene que haber en las listas cortas. Para licitaciones internacionales, de consultoría, en las listas cortas, en general, tienen que ser firmas de distintos países y eso, digamos, a la vez es un beneficio o si hay muchas firmas españolas, un problema, como nos va a contar, quizás Concepción más tarde. Nosotros llamamos el libro rosa y el libro verde, obviamente eso está en online, pero hay uno para bienes, es el libro rosa, digamos, la versión 2011, hay otro para consultoría, también la versión 2011. Insisto, si ustedes se van a dedicar a este negocio, se lee muy rápido, pero hay que leerlos. Nosotros, aún después de 22 años de hacer esto, lo seguimos leyendo y cuando viene un cliente con un problema, porque en esas reglas está o no la posibilidad de a veces de batallar una licitación, digamos, y ganarla o eliminar la competencia. Y existen también para la parte de bienes documentos estándares de contratación, que eso va a dejar a la oficina de legales de su empresa muy contentos. Y háganle leer el documento antes de licitar, por favor, porque si no después, cuando digan, ¿cómo firmaste esto? Ustedes firman la oferta, firman el pliego y se comprometen a eso y no tanto en consultoría, pero en el caso de bienes por una garantía de oferta, digamos, ustedes después se retiran, pierden esa garantía de oferta. Así que háganle a la gente de legales leer ese documento antes. Actividades, digamos, hablábamos, en el tema de adquisiciones hay dos anuncios de adquisiciones. El primero es el anuncio general de adquisiciones o GPN. Ese sale, digamos, una vez al año cuando empieza el proyecto o un poco antes que empiece el proyecto y ahí se detallan todos los componentes, yo les voy a mostrar un ejemplo del proyecto y qué tipo de bienes y servicios se van a licitar. Y ahí nosotros lo que sugerimos es, digamos, y aparece una persona de contacto, envíen, digamos, si les interesa el proyecto, envíen sus capacidades, envíen una carta introduciéndose y presentando las experiencias y díganle que la próxima vez que estén en el país los van a visitar para que los conozcan, digamos. Antes existía la obligación de que la unidad ejecutora debía crear un listado de proveedores y después esos proveedores ser invitados. Lamentablemente eso se ha sacado, con lo cual a veces lamentablemente si no son transparentes, digamos, invitan a quien quieren, digamos. Pero bueno, ya eso les da a ustedes una pauta de si quieren trabajar en ese país o no, digamos, con lo cual, si hacen esta sugerencia es por lo menos, insisto, les va a dar un marco de dónde priorizar sus esfuerzos. Acá está el ejemplo de Tanzania que hablábamos antes, digamos, ayer con Begoña, acá es un proyecto de 300 millones de dólares, está fuertemente financiado por el Banco Mundial. Ahí vieron que era una compañía, digamos, de ferrocarriles de gestión, digamos, RACO, que es la unidad ejecutora, el proyecto fue aprobado en abril de 2014 y va a durar hasta el 2019, tiene cuatro componentes y lo quise poner, hablábamos con Moncho cuando programamos la presentación, que hay compañías de mafex, tanto de productoras de bienes como productoras de ingeniería, firmas de servicios, digamos, y acá van a ver que el componente tiene rehabilitación de vías, equipamiento, provisión también de locomotoras y de vagones y también tiene un tema, por ejemplo, de fortalecimiento de capacidad institucional, digamos, que nos mencionaba Begoña que era interesante para ellos por el tema de capacitación. O sea, que estos proyectos pueden tener o no, esto les da a ustedes una pauta si va a existir estas licitaciones o no y los montos estimados en algunos casos. Los avisos más interesantes cuando se pone la acción más dinámica son los avisos específicos de adquisiciones, ahí ya es para una licitación específica, ya es un contrato de suministros o un contrato de consultoría o de ingeniería, ahí hay dos bases de datos, digamos, DigiMarket y Development UN, Development Business, las dos son de suscripción paga. Nosotros, por ejemplo, tenemos suscripción a nuestros clientes, se las mandamos semanalmente, la monitoreamos semanalmente. Yo siempre digo, igual, si es un proyecto que estamos siguiendo, en general ya sabemos cuándo va a salir la licitación, digamos, sino para qué estamos haciendo esto, digamos, pero bueno, entonces, idealmente, uno ya ha comunicado, ya sabe cuándo va a salir, pero igual es bueno saberlo de antemano, las expresiones de interés a veces solamente dan dos semanas para presentarse, digamos, la licitación y ya de consultoría, después el RSP por ahí son seis semanas, yo perdí una semana de seis, es el 16%, digamos, a veces es muy sencillo pero a veces no, digamos, ya no va a contar 11 experiencias directas. Acá hay un ejemplo de, en México, digamos, uno de los países prioritarios de ESPRI para el suministro de 12 unidades eléctricas y dos de carga, digamos, y ahí dan especificaciones de voltaje y demás. Acá la unidad ejecutora es Banobras, Banobras es muchas veces la unidad ejecutora, no es el cliente final, pero es una unidad ejecutora para muchos proyectos en México. Aquí ven que el financiamiento es Banco Mundial, pero también está el fondo de carbono y demás, con lo cual hay una serie de actores, digamos, que ustedes dicen, mira, nuestros vagones son más eficientes o tienen mejores componentes digamos, son eficiencia energética o menos emisiones de carbono, o sea, buscar elementos donde ustedes puedan posicionarse, posicionar su producto o su servicio en base a cuáles son las prioridades del proyecto y las variables que el proyecto quiere priorizar. Obviamente, no pueden poner especificaciones tan limitantes, tan restrictivas que eliminen la competencia, pero pueden disminuir la competencia sobre todo evitando a los chinos. Si la cuestión es solo costo, digamos, sabemos quién es la competencia. La siguiente para el tema de las ingenierías, es un proyecto financiado tanto por el Banco Europeo como el Banco Europeo de Inversiones, el IBRD, el Banco de Reconstrucción y Fomento, es un estudio de factibilidad de 500.000 euros para 7 meses, hay un tema de estimación de demanda, preparación de estudios ambientales, preparación y pre-calificación de los documentos de licitación que después van a ver y demás, y aquí ven, por ejemplo, el tema de la evaluación es la experiencia, son 35%, los currículum 50% y específicamente la experiencia en Ucrania un 15%, un tema de preferencia local o preferencia o experiencia local. Como muchos ya sepan, obviamente aparte del precio, lo que estamos buscando, lo que se llama la estructura de la licitación, ustedes quieren que haya temas de condiciones de pago, si es un tema de suministros, por ahí es un tema de garantías, envío de repuestos, por ahí hay costos operativos, y voy a poner un tema, digamos, me contaba ayer Begoña, que hay un tema, hay una empresa española, un grupo español que hace concesiones, digamos, cuáles son los costos operativos en el tiempo, compatibilidad de los equipamientos, certificaciones, si es un tema de consultoría, obviamente son más temas de metodología, plan de trabajo, obviamente capacidad financiera del licitante, digamos, si mi facturación son 5 millones de euros al año y me presento un proyecto de 50 y voy a tener problemas, sí, digamos, en realidad, pero bueno, entonces, ser realista, yo creo, y las referencias que tengamos, ustedes saben, pueden asociarse para complementar y fortalecer esas referencias, hay cuestiones legales, digamos, de cómo es esa asociación para que las referencias cuenten. nosotros siempre decimos, hay tres etapas que hay que hacer antes de la licitación, obviamente estar atento y, digamos, revisar los documentos de licitación lo más pronto posible porque si hay algún tema hay que plantearlo durante la etapa de aclaraciones o durante la etapa, digamos, o plantearlo al Banco Mundial en ese momento. Si lo hacen más tarde, mientras más tarde sea, más difícil es revertir cualquier tipo de decisión. Y no, si ustedes licitan, están firmando un pliego, con lo cual están aceptando las condiciones en ese pliego. Y obviamente si va a haber una, hablábamos de los gastos, hablaba Agustín, muchas veces por ahí para proyectos complejos hay una pre-beaders, una licitación previa de pre-oferentes, digamos, hay que participar, nosotros decimos, hay que participar siempre porque ahí uno entiende quién es la competencia, si hay alguien con el caballo del comisario, digamos, si hay alguien para aliarse o no, cuáles son las características. En el momento de la apertura de la licitación también hay que estar, digamos, y si hay algún tipo de irregularidad o un sobreabierto o no se leyeron los puntajes técnicos de las evaluaciones, etcétera, documentar todo eso, nosotros hemos descalificado competidores de nuestros clientes, digamos, con las minutas de las aperturas de la licitación, digamos, nada mejor que eliminar la competencia de entrada, digamos, si se puede. Y después de la evaluación, obviamente, ustedes no pueden entrar en contacto informal con la ejecutora, o pueden ser descalificados, pero la realidad es que los rumores existen y la gente se entera, digamos, pero entonces estar atentos también, digamos, y los procesos tienen que seguir, digamos, y se está acercando el tiempo de vencimiento de ofertas, ¿por qué no nos han contactado para renovarlas? Digamos, hay todo tipo de tácticas a veces y juegos, digamos, para descalificar competentes, o alguien no renovó entonces su oferta, entonces damos de baja la licitación, la sacamos de nuevo, digamos, es una serie de juegos, digamos, ¿no? Obviamente, digamos, algunos avisos o algunas mejores prácticas, cualquier tipo de evaluación o cambio, digamos, tiene que estar expresada en términos monetarios, digamos, o sea, no puedo decir, voy a dar preferencia a, digamos, gente de origen, digamos, proveedor de origen local, bueno, ¿cuánta preferencia? ¿10%? ¿5? No puedo dar 50%, entonces tiene que estar muy especificado los temas de evaluación. Hagan las preguntas de clarificación de forma estratégica, digamos, sea un tema de negociar o términos del contrato, digamos, que la gente de legales va a tener preguntas y hagan la pregunta, no hagan assumptions, digamos, porque si no hacen assumptions y respondieron al pliego, después la gente dice, no, no es lo que tú interpretó, digamos, muchas gracias. Lo que decíamos antes, el Banco Mundial o el BID no son parte del contrato, el contrato es entre ustedes y el gobierno, digamos, o el privado, y si van a ser un joint venture, digamos, de nuevo, para que las referencias de otros les cuenten, tiene que ser un joint venture, pues eso significa que son los dos legalmente responsables por la oferta que están presentando, digamos, si es un subcontratista, digamos, si van a subcontratarlas, en general no funciona. Muy brevemente, DFI, tenemos el placer de trabajar con Spree, bueno, Leire que no pudo sumarnos porque tenía un par de charlas más, estamos trabajando con Spree, bueno, con Ainhoa, su equipo, desde hace ya un año y medio, digamos, DFI fue preseleccionado para apoyar a las empresas vascas en el tema de ganar contratos con licitaciones multilaterales, tenemos una serie de productos que definimos con Spree para el tema de evaluación del readiness de la compañía para exportar y participar en esto, un tema de assessment, identificación de las oportunidades, nosotros les hablábamos hoy con Agustina del almuerzo, cuando sale la licitación ya es tarde, cuando sale la licitación ya tenemos que haber hecho el trabajo previo o por ahí estemos jugando con condiciones de otros, obviamente después el seguimiento de los proyectos en esas etapas, digamos, que decíamos tempranas y apoyo ya en el proceso de adquisición para aquellas empresas que por ahí no tienen experiencia, no tienen equipos, y después por separado temas de financiamiento o identificación de socios locales que a veces son necesarios. Rápidamente, porque queremos escuchar a Montse, ¿Conchi? Conchi, perdón. ¿Conchi? Conchi. ¿A mí? Entonces, digamos, ¿cómo funciona esto? Nosotros buscamos en base a la cantidad de proyectos, países o sectores de interés, digamos, identificamos y analizamos las oportunidades de negocio específicas en base a su producto y servicio, digamos, a su producto o servicio y venimos a ustedes con un panorama de oportunidades, específicamente cantidades, montos estimados, los tiempos de licitación, qué tipo de contratación va a ser, digamos, quiénes son los contactos clave. Después podemos trabajar con ustedes, como yo les decía, antes de la licitación, durante la licitación y después de la licitación en todo ese apoyo, digamos, en seguimiento del proyecto. Insisto, para proyectos complejos, esto era un proyecto de una empresa, era un contrato de 190 millones de dólares para un tema de silos en Bangladesh. Habíamos mapeado, la gente con la embajada, digamos, la embajada de una empresa americana, entonces la embajada de Bangladesh en Washington, la embajada americana en Bangladesh, el director del proyecto, el gerente del país del Banco Mundial, el director ejecutivo por Estados Unidos, y ustedes ven quién estaba en Washington, quién estaba en país, digamos. Dejarlo librado al azar es dejarlo librado a la suerte, cuando existe una serie de actores que nosotros podemos trabajar, hoy hablábamos con Agustín, por ejemplo, que el País Vasco está coordinando una serie de actividades comerciales, visitas a los consejeros, visitas por ahí o misiones comerciales que por ahí organizan mafex, digamos, entonces existe la oportunidad, digamos, estratégicamente, por ahí no como empresa, pero por ahí como asociación o como País Vasco, potenciarte y presentarse en estos proyectos, y nos parece que la oportunidad de apalancarlas les ayuda a que haya un proceso de contratación más justo, y que si ocurre algo tengan algún recurso para protestar, que sus protestas sean escuchadas. No voy a entrar en el tema de financiamiento, voy a pasar directamente a esta parte, que es, de nuevo, las oportunidades para los bancos multilaterales son claves para vender directamente o para vender a través de ellos, sell through, porque ellos trabajan con clientes, digamos, por ejemplo, el caso de Tanzania que hablábamos con Begoña, es el IFC, el área del sector privado del Banco Mundial, siendo de asesor para la privatización de una compañía de ferrocarriles en África, y entonces ellos después van a hacer un road show para buscar quiénes pueden, digamos, presentarse a ser concesionarios, digamos, entonces es una oportunidad para hacer sell through, digamos, no va a ser el IFC quien los contrate, pero quien los está asesorando a los que van a contratarlos. Tienen que dedicar recursos, digamos, no tienen recursos internos para dedicar a esto, digamos, no lo hagan. Si son una compañía por ahí pequeña, obviamente la CAF, nos contaban ayer, la capacidad de focalizarse a nivel global, digamos, por el tamaño, pero es una compañía pequeña o mediana, buscan focalizarse en una serie de países y proyectos en lugar de estar dispersos. Y de nuevo, mínimo la estimación tiene que ser por lo menos 12 meses para tener éxito, hablamos con Monce quizás a veces un poco más, digamos, con la experiencia, digamos, y el tiempo que lleva y obviamente que es PRI y DFI tenemos la capacidad de ayudarlos. Muchísimas gracias. Gracias.